Aplausos 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 Pero que fa? Venga va Venga va Venga va Venga va Pasar tu pasa ¡Venga, Ruqueda, no llega! ¡Sigue! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Cuidado, mira atrás! ¡Víderá! ¡Híderá! ¡Corta esa, Mar! ¡Venga! ¡Venga! ¡No pasa nada! ¡Sergio! ¡Venga! 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 ¡No pasa nada! ¡Venga! ¡Venga! El Sergio lo está pasando bien, ¿eh? ¡Venga! ¡Para la salva! ¡Aquí se va a parar! ¡Venga! 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 ¡Ah, bien! ¡Esa será la próxima! Venga, 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 seguimos. Bien, bien, venga. Abre, entra, entra. Quienes que entrar, Cristian. Cristian, no entre. Cristian, no entre. La mitad. Bien, Alejandro, bien. ¡Aquí más, Luzgará! ¡Cerrá! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Arriba! Hay que mirar antes de pasar. ¡Acorra, Mar! ¡Corra! ¡Venga, va! ¡Venga, Alejandro! ¡Que no pasa nada! ¡Venga, Ale! ¡Venga, venga! ¡Va, Cristian, arriba! ¡Sergio! ¡Más huevos! Muy bien, Marc, muy bien, muy bien, muy bien, Tete, muy bien, Tebas, eso es. ¡Sigue, peleala, peleala! ¡Guantala! ¡Venga, pelea, muy bien! ¡Aguanta, aguanta! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Muy bien, Tete, muy bien, Tete! ¡Venga, pelea otra vez, otra vez ahí! ¡Muy bien! ¡Arriba! ¡Vale, vale, Marc! ¡Vale! ¡Más fácil, Adrián! ¡Vale! ¡Ayúdale, ayúdale! ¿Has que a voltear rápido o no le gustan la marcha? ¡Masi la pinta está igual, sí, pero ya... ¡Vale, vamos tú! ¡No lo juego, vamos tú! ¡Vale, mitro, va! ¡Bien, no! ¡Lo hemos tirado! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Muy bien, Marc, corredo! ¡Mar! ¡Corta! ¡Corta otra vez! ¡Corta! 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 ¡Corta, Alejandro! ¡Corta! ¡Mar! ¡Sí! ¡Mar! ¡Sí! ¡Nos estamos de todo! ¡Tete, porque te piden penaltis! Sergio, vale, alejadlo. Va, vale, va Cristian. Muy bien, muy bien. Sígela, sígela. Muy bien. Recupera, recupera. Recupera, recupera. Recupera. ¡Cuidado! ¡Gol! ¡Gol! ¡Bueno! ¡Viva fuera! ¡Vale, vale, chavales! ¡Vale! ¡Vale, chavales! ¡Vale, chavales! ¡Salía, eh! ¡Salía ese balón, eh! ¡Venga, chavales! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Venga, chavales! ¡Vale, vale! ¡Vale, Marcos! ¡Arriba! ¡Cuidado! 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 ¡Vale, vale! ¡ Championship! ¡Cierra! ¡Cierra! ¡No es que es tuyo! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡No pasa nada! ¡Venga, muchachos! ¡Va! ¡Jugamos! ¡Va! ¡Jugamos y cortamos! ¡Venga! ¡Va! ¡Más arriba! ¡Más arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Subimos! ¡Sube! ¡Al otro lado! ¡Cierra! 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 ¡Jugamos! ¡C diamonds! ¡Combra! ¡Buenos hombres! ¡Combra! ¡Combra! Gracias.